Vamos a buscar en nuestra Biblia, Mateo 6, Mateo 6, versículos 20 y 21. ¿Alguien recuerda de qué hablamos el domingo? ¿De qué hablamos el domingo? ¿Alguien recuerda? De las amistades, las relaciones, cómo, cómo perdonar, exacto, cómo vivir en comunidad, cómo amarnos, cómo reflejar el amor unos a otros. Vamos a decir que hoy vamos a tener una continuación en parte de ese mensaje. Mateo 6, capítulo 6, versículos 19 al 21. Vamos a leer en la nueva versión internacional. Y quisiera que todo el que tenga su celular, que lo pueda buscar, o todo el que tenga su Biblia física, que lo busque. Lo vamos a tener aquí también, pero me gustaría que tú leyeras el tuyo desde tu dispositivo. Si lo tienes ahí, búscalo. Si tienes tu Biblia física, búscala. Vamos a leer Mateo, capítulo 6, versículos 19 al 21. Dice, la nueva versión internacional, dice, No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar, más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Voy a leerlo otra vez. Vamos a leerlo juntos otra vez. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido destruyen, carcomen, ni los ladrones se meten a robar, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. En el contexto de la Biblia es importante denotar que el corazón no es lo que regularmente nosotros pensamos que es hoy en día, la connotación que le damos hoy en día. Hoy en día, cuando uno habla del corazón, cuando uno dice, te quiero con todo mi corazón, a veces uno se está refiriendo a las emociones, las emociones, los sentimientos. Es como si el corazón, uno lo quiere relacionar a sus emociones, y cuando uno habla de la mente, del cerebro, es más analítico, más pensador. Pero, ¿qué sucede? En la Biblia, el contexto de corazón, lo que se refiere no es a las emociones y a los sentimientos, sino que lo que se refiere es al mando de control de tu proyecto de vida. Lo que se refiere es el timón, el liderazgo, el concepto de tu proyecto de vida. Hacia dónde se dirige tu vida, cuál es la dirección, qué es lo que te importa, hacia dónde va tu vida, hacia dónde va tu proyecto de vida. A eso es que se refiere el corazón. Y hace entonces mucho sentido este contexto cuando uno lee en Proverbios, ¿qué dice? ¿Alguien recuerda qué dice en Proverbios del corazón? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu proyecto de vida. Sobre toda cosa guardada, no quiere decir guarda tus emociones, sino sobre toda cosa guardada, guarda tu proyecto de vida, guarda tu trayectoria de vida, guarda tu concepto de vida, guárdalo, porque de él, de ese proyecto que tú tengas en mente, entonces que va a emanar, emanar la vida. Entonces ahí sí tiene un poquito más de sentido ver el corazón desde esa perspectiva, desde ese control de la vida, viene, está en el corazón. Entonces, lo que Jesús en el sermón, este sermón que bien famoso, el sermón del monte, que está en todo el Nuevo Testamento, es decir, está aquí en Mateo, pero también en Lucas, en Primera de Pedro también, él vuelve a hablar del sermón del monte, Santiago hace, evoca también el sermón del monte. Este sermón son la cosa que Jesús comenzó a hablar en ese momento en el que él inició diciendo, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los mansos, y después de ahí prosiguió con ese, vamos a decir que normas de vida, normas, reglas de vida, para vivir una vida conforme a Dios, para vivir una vida que le agrada a Dios, y no solamente que le agrada a Dios, sino que una vida que tenga sentido vivir, una vida que valga la pena vivir. Entonces, Jesús dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Él comienza con esa parte, entonces lo mezcla y dice, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. El tesoro entonces es, y la palabra es exactamente así mismo, es tesoro, es un cajón valioso. Entonces, si uno lo pone en el contexto de hoy en día, el tesoro es a lo que nosotros le damos valor, es lo que tiene valor para nosotros, a lo que uno le invierte principalmente tres cosas. El tesoro es donde uno invierte su tiempo, donde uno invierte su esfuerzo, sus fuerzas, y donde uno invierte sus recursos, dentro de recursos incluyendo su dinero. El tesoro entonces no es solamente como mantener el dinero, sino es lo que uno invierte, en lo que uno invierte, ese objeto, ese algo, en lo que uno invierte su tiempo, su esfuerzo y sus recursos. Entonces Jesús dice, donde esté tu tesoro, donde esté lo valioso para ti, donde esté lo que te importa, donde esté lo bueno para ti, donde tú digas, eso es lo que vale la pena yo invertir mi vida, ahí también va a estar tu control de vida, tu proyecto de vida va a estar en lo que tú le encuentres sentido. Y eso hace muchísimo sentido. Ahora, lo que sucede es, que Jesús, antes de decir, donde esté tu tesoro, está tu corazón, Él dice, no acumules tesoros en la tierra. Y lo interesante es que Él dice, en las dos partes, Él dice, no acumules para ti, tesoros en la tierra. Pero cuando Él dice del cielo, también dice, no acumules para ti. Es decir, que uno puede acumular para ti mismo, tú siempre vas a estar acumulando para ti, la diferencia va a ser, ¿dónde? Pero todo lo que nosotros hagamos en la tierra, todo lo que hagamos aquí en la vida, estamos acumulando tesoros. Lo que tenemos que definir inteligentemente, sabiamente, es ¿dónde? Todos los tesoros van a ser para ti. Ahora, si los sembramos en la tierra, lo que Jesús dice es, que es muy frágil, es frágil. Lo que sembramos aquí en la tierra, es decir, si mi tesoro, lo que para mí vale la pena, es algo que se va a quedar aquí, cuando yo me vaya, cuando ya yo parta de la tierra, si algo que se va a quedar aquí, entonces no vale mucho la pena. Ahora Él dice, si lo que, en lo que tú te vas a invertir, en lo que tú vas a invertir, tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero, va a pasar a la eternidad, es decir, después de que tú salgas de aquí, de la tierra, te va a seguir acompañando, entonces eso sí vale la pena. Eso es lo que dice Jesús. Jesús dice, no acumules para ti, no acumules en ti mismo, riquezas, pero no habla de riqueza solamente en dinero, sino no acumules para ti, cosas que valgan la pena, solamente aquí en la tierra, sino piensa en la eternidad, invierte tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, en la eternidad. Llego un momentico, vamos a tener un tiempo, para reunirnos en grupo pequeño, pero en lo que estaba leyendo el versículo, pensé, ¿qué es lo que uno hace aquí en la tierra? Y pensando en que en parte de lo que dice tesoro, en otras traducciones, a veces dice felicidad que se mantiene, una felicidad, una plenitud que se mantiene. Yo pensé, ¿qué cosa que nosotros podemos hacer aquí en la tierra te da una felicidad que se mantiene? Piensa por un momento, ¿qué cosa que tú hagas aquí? ¿Qué cosa que uno haga en su día a día? ¿Qué cosa te da felicidad que se mantiene? No es que uno se va a mantener todo el tiempo contento, pero que te da una felicidad que puede ser constante, que se puede mantener. Y miren, yo no sé si le llegó otra cosa a la mente, pero cuando yo estaba pensando, todas las cosas que me llegaron a la mente fueron cosas en las que yo puedo ayudar a otro. fueron cosas en las que yo puedo invertirme en otra persona, que regalarle algo a un necesitado, que invertir mi tiempo escuchando a otra persona, que pasar tiempo hablando con amigos, eso me da muchísima felicidad, felicidad que se mantiene, que yo puedo mantener esa felicidad. Entonces, relacionando el versículo con lo que decía Jesús, me parece que hacer tesoros en el cielo, hacer tesoros para ti en el cielo, es invertirte en los demás, invertirte en otros. Esa es mi conclusión. Y lo que vamos a hacer ahora es, nos vamos a reunir en grupito de tres. Oye, pensé mucho si lo hacíamos como la semana pasada, si si hacíamos algo un poquito divertido. Sí, ¿verdad? Vamos a hacerlo divertido. Ok. El grupito de tres. Entonces, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer homogéneo. Los grupitos de tres van a ser o de mujeres o de hombres. Entonces, lo que vamos a hacer es, todas las mujeres se ponen de pie, todas las mujeres de pie, exacto, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es, el grupito de tres va a ser con otra mujer que tenga un estilo de pelo parecido o forma de pelo parecida o color de pelo parecido. Entonces, se van a reunir en esos tres. Así que, vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Muy bien, muy bien. Muy bien. Entonces, busca a alguien así que tenga estilo parecido, forma o color, algo parecido a tu pelo. Exacto, muy bien. Entonces, los hombres se van a reunir por estilo de barba y si no tiene barba, entonces, los que no tienen barba, con los sin barba. Entonces, en grupo de tres, de tres, de tres, vamos a reunirnos en grupito de tres. en grupitos de tres. Mira, aquí está, aquí está mi abuelo sin barba. Si hay alguien sin barba, que pase por aquí, por favor. Servicio al cliente, por aquí. Ok, entonces, ya cuando tengan los grupitos, se pueden sentar, se sientan cerca, en esos grupitos. Ok, muy bien. Entonces, qué bueno, señora, me alegra muchísimo que podamos compartir con personas que no siempre compartimos. Eso es muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Ok, todo el mundo ya está en su grupo de tres, ¿verdad? Ok, entonces, lo que vamos a hacer es contestar estas tres preguntas. ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención del pasaje? No, no necesariamente de lo que yo acabo de hablar, sino del pasaje. Lo pueden leer otra vez y chequeen. ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención? Entonces, después, ¿qué aprendiste? ¿Qué puedes aplicar a tu vida? Y por último, ¿cuál es tu tesoro actualmente? Entonces, yo voy a hacer un ejemplo. Bueno, un ejemplo no, yo voy a contestar las preguntas. ¿Qué te gustó? ¿Qué te llamó la atención del pasaje? A mí me llamó mucho la atención del pasaje que en ambas comparaciones decía que es tesoros para mí. Eso me llamó mucho la atención, porque yo pensaba como que era o tesoros en la tierra o tesoro en el cielo, pero los tesoros siempre son para mí. Entonces, eso me llamó la atención. ¿Qué aprendiste? ¿Qué puedo aplicar a tu vida? Lo que aprendí es que tengo que siempre estar pendiente a qué le estoy dedicando mi tiempo, mi esfuerzo y mis recursos, porque a veces en mi mente yo pienso que se lo estoy dedicando a algo y en la realidad se lo estoy dedicando a otra cosa, a lo que quizá no quisiera dedicárselo. ¿Y cuál es tu tesoro actualmente? Yo quisiera decir que mi tesoro siempre es agradar a Dios y como aportar a los demás, pero en lo que estoy invirtiendo mucho mi tiempo, mi esfuerzo, realmente es en, vamos a decir, en quedar bien en el trabajo. Entonces, le estoy dedicando como mucho tiempo a eso, mucho esfuerzo a eso, que quizá no debería dedicarle tanto, quizá debería bajarle un chin. Entonces, nada, esa es la dinámica. Entonces, comparte y sé bien honesto, bien sincero en la respuesta a esta pregunta, bien claro.